Música Ahora si Ahora si Ahí vamos Todos los vagos borrachos ahí Vamos a poner un calcete nudo aquí ¿Pa' marcar? ¿Qué pasa amigo? Bien, bien Bien, ¿no? Malinón, segundo el tuyo Diego ¿Vas a hablar o... Te hagas para siempre? Te hagas para siempre Bueno, te hagas el barrio ¡Ajá! 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 I hold my only enemy As closely as a friend And I've sold my own reality To further my descent Self-destruction taken over It's so easy to protect Introduction to this nightmare That now seems may never end Can anyone help me drag my heels? I'm running over time I can't hold down my heels My mind is racing by Staring blankly feels like Pulling at my teeth While this engine whines Cause I'm all messed up Making perfect nonsense Throwning in my doubt To hell Cause I'm all messed up Going nowhere fast Run circles in my mind So blind So blind Amazing Amazing Your way now Alright Hello veto I know But now We're going to go We're going to go on tutaj I know There's the man ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Uh! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¡Super guapo! ¡Verdad que una pasada! ¡Wow, Dani! ¡Ahora! ¡Mirad! ¡Verdad! 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 ¡Qué pasada! La verdad que cuando estás ahí que te pone en la cosita aquella es un poquito duro, ¿eh? pero... la cosa es bueno ¡Verdad! 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 ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Buen aire! ¡Buenos! ¡Date! ¡Verdad! ¡Doqué! ¡Verdad! ¡Te45! ¡Quiero! ¡Gracias! 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 ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Gracias! 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 Dale, ¿hay un momento aquí más? No, nada más. ¡Está bien! ¡Todo buenísimo! ¡Hasta más de todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!